pero bueno que tenemos acá básicamente vamos a ver cómo vamos a hallar la suma en este caso dice la suma de no trabaja en función de listas desplegadas preferidas pero básicamente es cómo vamos a hallar valores con listas desplegables si combinadas entonces que tenemos acá fíjense tenemos dos celdas justamente hablando de validación fíjese que tienen solamente validado tres registros posibles en este caso el año sin tres años 2017 2018 y 19 y los meses configurados obviamente como validación de celdas esto si vamos a datos y vamos a validación de datos si recuerden que está configurado como ven bueno tiene un origen para demostrar porque una lista con ese rango de origen que es justamente los meses si no tiene mensajes pero está configurado de esa manera así como vimos recién y que queremos lograr si fíjense yo lo que quiero es obtener las ventas totales en función de el año y el mes que coloquemos acá y esa información va a estar dada justamente por las tres hojas que tenemos de facturación que son 2017 2018 y 2019 fíjense que las tres las tres hojas son iguales si tienen los mismos productos los mismos meses solamente lo que tienen obviamente son los registros de importes distintos si obviamente porque fueron sucediendo distintos importes a lo largo de los meses sí y de los años entonces en función de cómo tengamos configurado las dos opciones de año y mes nos queremos que nos traiga la la cantidad de ventas totales para ese año y para ese mes es decir que busque primero en qué año y después que busque en qué mes sí y lo que queremos es la suma además es decir no es un solo producto es siempre no es tan sencillo sino que además lo que queremos es que nos sumen todos los productos que tengamos para la facturación de ese mes y de ese año sí entonces cómo podemos hacer esto vamos a verlo por pasos si lo primero que les voy a mostrar es vamos a vamos a aplicarlo vamos a utilizar una celda una hoja auxiliar esto podemos colocar en cualquier lugar si yo lo utilizaré en la hoja auxiliar lo que vamos a definir es en la columna los distintos nombres de los meses sí y en la columna b vamos a definir arbitrariamente es decir esto como una celda de texto si es decir esto está como texto fíjense no es una referencia sino es justamente una celda con un texto que representa obviamente un rango y qué rango va a representar justamente el rango para el mes que contiene todos los valores de facturación que necesitamos sumar si indistintamente del año hasta ahora lo que tenemos es el mes y el rango de facturación si fíjense que para todos los años el rango de facturación de ese mes es el mismo en enero es b2 b6 para 2018 enero en b en 2019 es el mismo rango y en 2017 también es el mismo rango y entonces ese sería el primer truco que tendríamos que completar es decir el mes sí y el rango de facturación para ese mes indistintamente de los años sí bueno una es que tenemos esto completado si en este caso sólo dice un ojo auxiliar pero les vuelvo a reiterar que lo pueden hacer en cualquier hoja si lo que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer si vamos a aplicar una función vamos a ir habiendo acá paso por paso ven vamos a hacer cuatro pasos hasta llegar al resultado final lo primero que vamos a hacer vamos a completar con la función buscar ver si se puede trabajar también con buscar x para este caso pero vamos a dejarlo como como lo tenía original para que también esté lo tengan este lo tengan más a mano por si necesita copiar y demás este ya está en la web no entonces es más rápido que el desarrollo que esto no está para copiar en ningún lado si lo hacemos con buscar x entonces buscar ve si vamos a buscar lo primero que vamos a buscar fíjense vamos a buscar el mes sí que tengamos en esta celda articulable que es la que tiene la celda validada si vamos a buscarlo ese mes en el rango auxiliar si en este caso vamos a seleccionar obviamente ese rango sí y lo que vamos a colocar como indicador de columnas obviamente es el valor 2 porque lo que queremos que nos devuelva una vez encontrado ese mes es el rango de facturación para ese mes fíjense que todavía no estamos viendo nada de mes de año sí completamos con incitamente conciencia es falsa exacta pero en este caso podemos omitir el cero pero se los dejo si le damos a enter esto y últimamente automáticamente lo que va a ser me va a volver ese rango en formato de texto sí que teníamos configurado para buscar en función del mes que aparece en 2 fíjense junio sí entonces la función va a buscar junio y me va a volver ese valor de texto que tenemos con representado como rango decir g2 g6 sí fíjense que me devuelve g2 g6 si acá por ejemplo cambio abril fíjense que me devuelve 26 si yo voy acá a la hoja auxiliar abril es 26 y hasta ahora básicamente hicimos una aplicación de función buscar ve simple sí donde nos devuelve un rango de facturación si para ese mes pero bueno acá empieza ya en parte el truco que vamos a aplicar lo siguiente que vamos a hacer vamos a concatenar si fíjense vamos a pasar el paso 2 yo lo que voy a hacer es copiar el paso 1 lo pegamos en el paso 2 y vamos a concatenar sí y que vamos a concatenar vamos a concatenar el año fíjense el truco acá con el símbolo de exclamación de cierre de exclamación sí y como texto como tercer texto toda la expresión de buscar si entonces que logramos con esto vamos a concatenar el texto del año con el signo de exclamación y el rango que nosotros queríamos definido por la función buscar ve que sería abril de 26 en este caso si yo le doy el interés todo fíjense que al principio me va a volver esto que uno dice pero esto para qué me sirve bueno recuerden que cuando nosotros hacemos referencia a otra hoja desde dentro de una sintaxis como una función una fórmula lo que sea el nombre de la hoja seguido de el signo de exclamación si hace referencia a esa hoja es decir que va a apuntar la referencia a esa hoja y lo que tenemos acá fíjense hasta ahora es 2017 es decir el año donde tenemos que buscar y seguido el rango donde tenemos que encontrar lo que lo que tengamos que encontrar que hasta ahora no sabemos porque no lo definimos en la forma sí pero ya con esta expresión ya estamos apuntando básicamente a la hoja y el rango de facturación que necesitamos en función del año que definimos acá y el mes que definimos acá sí entonces teniendo esta información sí y acá viene ya el truco más grande es aplicar la función indirecto sí entonces seleccionamos todo esto colocamos englobando a toda la toda la toda la fórmula la función indirecto sí y pero indirecto sí y cerramos no le colocamos ninguna en un argumento opcional simplemente le decimos que indirectamente nos calcule la referencia de esa de esa de esa referencia que pusimos acá yo le diera entre esto y fíjense que lo único hicimos fue englobar este es este resultado con la función indirecto pero indirecto que hace indirecto lo que va a ser si es justamente devolver la referencia especificada por un texto es decir este texto convertido a una referencia si a través de la función indirecto me va a devolver lo que representa es decir hoja 2017 rango e26 es exactamente esto sí entonces con la función indirecto me devuelve exactamente esto que es en parte un poco lo que estamos buscando que justamente todos los valores sí fíjense que me lo devuelven un rango derramado si yo acá por ejemplo cambia 2019 y le cambio no sé a septiembre me va a devolver el rango de esos importes para 2018 y septiembre si voy a 2018 y en septiembre fíjense que son los mismos valores no en 1907 mil 671 sí que son los mismos valores que acá entonces ya teniendo esto si simplemente lo que vamos a hacer al final es seleccionamos todo sí y lo englobamos a que se imaginarán con que con la función suma justamente porque lo queremos es las ventas totales y queremos sumar todos esos valores de esos rasgos entonces aplicamos la función suma englobando a toda esa esa sintaxis con indirecto con catenar y buscar ve y automáticamente me devuelve la suma total de esos importes que es justamente lo que estamos buscando como ventas totales entonces seleccionamos todo esto lo copiamos acá arriba y automáticamente tenemos las ventas totales para el año y el mes que nosotros configuramos acá en función de la hoja que digamos para un mejor hecho en función del año representado por cada hoja sí y el mes representado por los rangos dentro de cada una de esas hojas sí entonces por ejemplo para comprobar ponemos 2019 noviembre y vamos a ver si el valor de la suma de ventas es 22 mil 310 vamos a 2019 noviembre seleccionamos para seleccionar y fíjense que trabajo o ajustó metapa pero si yo tapo fíjense por un segundo la cámara fíjense que ahí leen 22 mil 310 sí que es justamente el importe que estamos necesitando como sumatoria total sí entonces automáticamente lo que hicimos acá fue hallar valores con listas desplegables si predefinidas sí y combinadas para un para obtener en una sola celda un resultado y además digamos aplicado con un cálculo que sería con la suma así que es la facturación total que estamos buscando sí pero bueno es un poquito también para mostrarles otro truquito con listas predesplegables que donde hay celdas que se relacionan con esas listas validadas sí y nos permiten obviamente realizar distintos tipos de cálculos este de otras en búsqueda de otras hojas que esté combinadas sí i